Figurita de courotrofos, hacia el 4800 al 4500 a.C. El motivo del courotrofos o cuidador, del griego couros, que significa niño, y trofos, educador o cuidador, del que esta figura constituye el ejemplo más temprano del Egeo, perdura en la historia posterior griega en los atributos de deidades como Artemisa, Démeter y Litía y Gaya. Esta figurita podría tener un paralelismo neolítico, aunque los courotrofoi simbolizan temas como la maternidad, la fertilidad, el género, la sexualidad, la protección y la mortalidad, y se presta a otras interpretaciones posibles. El bebé puede que lleve el gorro polos, que en períodos posteriores tendría connotaciones religiosas. La figura femenina era una escultura compuesta, acrolito, con la cabeza modelada aparte e insertada en una ensambladura entre los hombros. Se podrían haber utilizado múltiples cabezas para diferentes ocasiones o para representar a distintos individuos. Gracias. 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 Gracias.